El mundo entero ha visto las violaciones a derechos humanos que tenemos hoy en Venezuela y que hemos tenido durante años. La Fuerza Armada Nacional de Venezuela no tiene una labor de reprimir, de aplacar y de oprimir las expresiones legítimas del pueblo, porque además eso es lo que queremos demostrar con una elección revocatoria, que se aprecie una mayoría que legitime el cambio político. Esto no es un capricho de un grupito o un capricho de los estudiantes o un capricho de los partidos. Lo que queremos es que haya una expresión legítima y soberana de los venezolanos y eso es lo que estamos exigiendo. La Fuerza Armada, lo repetimos, su labor es garantizar el ejercicio de nuestros derechos, garantizar que el venezolano que tiene algo que expresar y lo hace de manera pacífica, en efecto pueda hacerlo. Y es el llamado que tienen ellos mañana a garantizar el respeto a la constitución y a las leyes, a garantizar el orden, a impedir la violencia y a garantizar la integridad de cada uno de los manifestantes. No es otra función y ese es el llamado que hacemos y que recuerden que los ojos de cada venezolano y los ojos del mundo están puestos sobre su actuación. Y en Caracas específicamente vamos a marchar desde la Plaza Abrión de Chacaito hasta el CNE en Plaza Caracas. Los estudiantes universitarios nos ponemos en la primera línea.